Bueno, y continuamos con más información. Vamos en este instante al segmento Vivir Mejor, que está a cargo de Adrianita Navarro. Sí, porque ayer hablábamos del bajo nivel de vacunación infantil que tenemos aquí en el condado Miami-Dade, el más bajo de todo el estado. ¿Cuándo estamos a punto de empezar el curso escolar? A punto de empezar el curso escolar, exactamente, y es que el tema de la vacunación cada año es una historia diferente. Y este año no se sabe exactamente qué está pasando, pero los niveles de vacunación no están como debieran. No se sabe si a lo mejor en los colegios se están haciendo la vista gorda, si es que los padres no llevan a vacunar a sus hijos, o si las registraciones no se están haciendo como debieran. Yo aquí les voy a mostrar una panorámica de lo que está sucediendo y también consejos prácticos al respecto. Pongan atención. Los funcionarios locales de salud y educación están poniendo en marcha una investigación para determinar por qué el índice de vacunación de los niños de Kindergarten en el condado de Miami-Dade parece estar 15% por debajo del promedio del estado de la Florida. Esperan obtener respuestas antes de que comiencen las clases el lunes, pero de momento se sospecha lo siguiente, errores generalizados en el mantenimiento de registros, o lo que es lo mismo, que los niños sí hayan recibido todas las vacunas requeridas, pero éstas no hayan sido anotadas correctamente en sus registros de salud. Otro posible motivo sería el flujo de niños inmigrantes en las escuelas de Miami-Dade y la afluencia de niños haitianos después del terremoto de enero del 2010. Cada día estamos viendo enfermedades que ya ni se veían, aunque los virus existen todavía, veíamos enfermedades que no pasaban. Este año hemos tenido 118 casos de sarampión en los Estados Unidos. Algunos mecanismos propuestos para hacer frente a estas bajas tasas de vacunación serían reforzar las políticas de exclusión de los niños que van a entrar en Kindergarten y que carecen de las vacunas que necesitan, pero dándoles al menos dos semanas para que puedan ponerse al día sin necesidad de perder clases. Además, se ha pedido al Departamento de Salud que amplíe el horario de algunos de sus centros de clínicas gratuitas. Podemos dar vacunas gratis empezando de dos meses de edad hasta 18 años de edad. Si necesitan el certificado de inmunización para la escuela, se lo estamos dando con las vacunas. Si usted todavía no ha vacunado a sus hijos, tiene diferentes opciones. Acudir a dichos centros gratuitos, al pediatra de su hijo o a pequeñas clínicas dentro de ciertos centros farmacéuticos. Seguro que muchos padres estarán preguntando, ¿pero qué vacunas necesitan mis hijos? Bueno, yo tengo un hijo de nueve años, ¿me podrías decir qué vacuna le corresponde? Claro que sí, claro que sí. Aquí hay una hoja que tenemos que es del gobierno que nos indica qué vacuna se da a qué edad. Si todavía no lo conoce, este es el papel azul o lo que es lo mismo, el registro de vacunas que le pedirán al inicio del año, así como también el examen físico de color amarillo. Ese examen físico contiene del examen de los ojos, del corazón, respiratorio, examen muscular. Y para quienes no tengan tiempo de acudir al pediatra o a los centros gratuitos, algunas farmacias locales les ofrecen rapidez y buenos precios. El niño puede recibir el examen físico, el examen del deporte y la hoja de las vacunas en total 39 dólares, que está bajo de precio, antes estaba en 59 dólares y ahora lo tenemos por 39 dólares. Les recuerdo que el tema de la vacunación es sumamente importante y obligatorio, así que si usted todavía no ha vacunado a sus hijos, les vamos a mostrar aquí en pantalla algunas clínicas donde lo hacen gratuitamente. Pueden ver también el horario, los días disponibles y también están viendo ahí un teléfono de contacto para que llamen si tienen alguna duda al respecto. Pero yo voy a empezar las clases el lunes, así que esténse preparados.